Buenas chicos, ¿cómo estamos? Yo estoy aquí para traeros un deck profile de cooler, a ver si lo veis, sí, de cooler Os voy a enseñar esto y después os voy a dejar también la lista del tercero del Worlds Que va a estar ahí en la caja de comentarios por si la queréis ver Así que nada, antes de nada quiero recordaros que tenemos un sorteo activo gracias a Montalfan Así que nada, meteos y participad porque son cositas jugosas, o sea es un trial de fusions Y después es unos sobrecitos de promo que nunca, nunca vienen mal Vamos ya con el deck profile Pues nada chicos, aquí tenemos, es un poco diferente a lo que suelo subir Ya que lo tengo en físico, os lo voy a enseñar en físico, ¿vale? Ese es el líder, cooler, ya lo conocéis todos, ¿vale? Que cuando ataca el líder card, roba Después cuando uno de las oponentes de Battle Card es en B, decrecido su poder ¿Vale? El oponente pone el top del deck en el drop, ¿vale? Y lo que pasa es que si es el turno del oponente, si haces eso, robas una carta, ¿vale? Y después, lo único malo, el Awaken que es con 4 vidas Que robas una y pones una energía en activo ¿Qué pasa? Cuando hace Awaken, pues tenemos al Polludo que ya puedes atacar a cualquier cosa Puedes atacar a Unison, puedes atacar a Battle Cards y robas, ¿vale? Y hace exactamente lo mismo, cuando le bajas el poder a una de las Battle Cards Tira tu oponente del top del deck al drop, ¿vale? Y una vez por turno, cuando la Battle Card de un oponente Es decrecida el poder por una skill, de una Battle Card robas una Así que esto, lo bueno es que puede ser en tu turno y en el suyo, ¿vale? Así que, bastante bien Y después, ¿qué pasa? Pues tenemos aquí el Z-Deck Que el Z-Deck lo que ha hecho es implementar la potencia de este deck Sacando este cooler, ¿vale? Este cooler Z-Awaken, ¿vale? Ahí lo tenéis Perdón que tengo que cambiar de cámara porque tengo la cámara por ahí y conectarla al ordenador Pero de momento estoy tirando con la webcam, ¿vale? Que sale por dos Zetas y una energía azul Cuando tu oponente, cuando el poder de una oponente Battle Card es decrecido Pues tira una del top al drop Eso es igual que todo Después, cuando esa carta es decrecido el poder Robas una y encima, si es el turno del oponente, robas otra Es decir, es un más uno en tu turno y un más dos en el turno del oponente Que esto es el poder que le han subido a esto Que la pena es que no sea de 20.000 Si fuera de 20.000, yo creo que se vería mucho más este mazo Y lo bueno es la nueva habilidad que le han puesto Que son cinco energías Que si tu oponente tiene 20 cartas o menos en el deck Pues juegas un Freezer y un Cooler de coste 5 Desde tu mano Y pones dos energías en activo al final del turno ¿Qué pasa? Que esto hace por cinco Dos energías al final del turno van para arriba Y encima con una carta que tenemos aquí Que sacamos, que es el Cooler promo de cinco Que te restan de otras energías Son tres para el turno del oponente Así que bastante, bastante bien Muy bueno este incremento del deck Que es increíble Después, juego un Omni Directional Beam Vale por 3 y 1 Un poco caro, pero bueno Siempre viene bien porque da sus títulos ¿Vale? Cuando esta carta es puesta Pues hace menos 25.000 a toda la mesa Si no tienen Barrier, pues le haces un hijo La verdad Después, jugamos un por uno del Kamehameha Si tuviera otro, a lo mejor lo cambia Por el Omni Directional Beam Que sale por 1 y 1 Pones una Z en el Drop Y remueves esta carta Y eliges una carta Y le das más 15.000 para la batalla Después por 1 y 3 Z Lo pones en el Drop Bueno, la remueves del juego Perdón Y robas una Eliges una carta Le das más 15.000 Y eliges una oponente en Barrier Y le haces menos 25.000 Es buenísima Me parece muy muy buena Vale y después Juego 4 Rush Attack Vegetta Que te pueden salvar de un roto, un rescosillo Y de hecho lo que te guste, ¿vale? Tienen Reflex Cuando esta carta ataca Pues puedes combar con una Mono Red De 5.000 de combo desde el Drop ¿Vale? Con las skins negadas Y adicionalmente Si Puedes elegir una oponente en Battle Card O Unison Y darle un menos 15.000 por el turno ¿Qué pasa? Que si tienes 4 o más Z Pones esta carta en activo Y ganas más 10.000 Doble Strike y Barrier ¿Qué pasa? Que vuelve a atacar Y vuelve a hacer el turno O sea Esto Esto es Esto es crema Esto es crema Por 4 Claramente Tengo Una de las Finals Una del 2022 Y dos normales ¿Vale? Así que Eso sería el Z Vamos Con las cartitas del deck Y ahora os voy a enseñar el combo Del Freezer con el Vados Podría llevar más Vados Pero he visto que al final Se te queda muerta en la mano Y esto no viene mal ¿Qué pasa? Juego 4 Freezer Del True of the Power Que es un coste 4 Pero sale por 1 En el Activate Main De que tengas 2 o más energías Y una energía Red Blue Multicolor De Freezer Clan En las energías ¿Vale? La juegas ¿Qué pasa? Cuando esta carta juega Te puedes añadir una carta De tu vida a la mano Eso es bastante bien Para la gente que no te quiera atacar Así que te puedes hacer el Awakened Cuando tú elijas con esta carta Muy importante Vértela en primeros turnos Y hacer Hellmulligan A ella ¿Vale? Y encima Le hace el menos 5000 A una de las Battle Car Que tenga Por tanto ya saltas el auto Del líder Eso es un Win-win Siempre Después tiene un Limit One Que si tu líder es Cooler Cuando esta carta ataca O es usada en combo Desde tu mano Es decir Pues tú la tienes en la mano O combas O esta carta está ya en el juego Y atacas Puedes combar con una Red Blue Multicolor Card Que en nuestro caso Va a ser esta O cualquiera de las otras elegibles Yo en concreto He metido la Ava 2 Que es un Counter Play Puedo jugar más Pero de momento Estoy jugando con 2 Y no me va mal Que es un Counter Play Que si tienes una carta O más multicolor En la energía Jugas esta carta Y la Battle Car jugada De si es de 15.000 o menos Es puesta en el Boton of the Deck ¿Vale? Y cuando esta carta Es jugada de la mano O es usada en el combo Eliges una energía Y la pones en activo Así que Bastante bien Si lo quieres usar en ataque Si lo quieres usar en defensa Te abre una energía Te hace robar Me parece muy muy guay A lo mejor debería subir a 3 A lo mejor Pero de momento Estoy jugando Con el combo De 4 y 2 ¿Vale? Vamos con lo siguiente Que son Los 4 Super Combos de Virus Que ya sabéis todo lo que hace Cuando combas En el turno del oponente Te subes una Red Blue Multicolor Multicolor Así que nada Vamos Lo siguiente He metido 3 Mecha Freezer De energías Que niegan En el Nene Jet South Si hay una carta Rojo Rojo azul Multicolor ¿Vale? Las energías Juego 3 de los 2 de los Hércules Perdón Ya sabéis Arrival De Red Blue Por una energía Azul Tienen Energy South Pero cuando se juega Robas una carta Eliges una Oponente en Battle Car Y le hacen Menos 10.000 Durante el turno Entonces al final del turno Puedes elegir Subirte una Red o Blue Battle Car Diferente de León Cooler Majin Mug A la mano Así que está bastante bien Para recuperarte Los tochitos ¿Qué pasa? Que también jugamos Otro de Arrival Que son los Chilets Los Chilets Antes jugaba menos copias Y me parece que Cada vez Increíble ¿Vale? ¿Qué pasa? Es un Dual Attack Blocker Que sale en Arrival Por dos energías Una roja y una azul Y esta Encima la puedes Combar Reduciendo su coste En energía en uno Si tienes una Una multicolor Card Red and Blue En las energías Así que es bastante Bastante bueno Es un 5.000 De combo Y encima sale gratis Así que te puede ayudar A hacer todos los Arrivals ¿Qué pasa? Que cuando esta carta Es jugada Miras 5 Y te quedas un Red o Blue Frieza Clan De coste 5 menos Es decir Todo es buscable Y encima Eliges un oponente Battlecard Ignorando Barrier Y le hacen menos 15.000 Cosa que salta también El auto Increíble ¿Qué pasa? Que ahora sacamos A los tronchos Los Cooler Antiguos de BT9 Que son increíbles Ya lo sabéis Es un Arrival Doble Strike Que sale por una Energía roja Que cuando juegas Esta carta Tu oponente Pone el top En el drop Y eliges hasta 2 Battlecars Ignorando Barrier Y le hacen menos 10.000 ¿Qué pasa? Le hacen menos 10.000 Salta al auto Te quitas una por él Otra por este Salta al auto De la segunda Battlecard Que eliges Y darle menos 20.000 Otros 3 Es un menos 3 Para el oponente En el deck Así que es Bastante Bastante guay ¿Qué pasa? Que seguimos aquí Con los Arrivals Vamos a ver A estos Cooler Los nuevos Que han salido En el aniversario Junto con este Que son Energy South Deflect Dual Attack Salen también Por dos energías De Arrival Tienen Energy South Si tu líder Es un Un cooler Rojo Así que bastante bueno Y después ¿Qué pasa? Que cuando esta carta Es jugada Eliges hasta una O poner Battlecard Ignorando Barrier Y le haces menos 20.000 Y encima Si tu líder Es Z Cooler Gana Doble Strike Esto va a ir Siempre turno 1 Energía Normalmente Pero En primeras partidas Si juegan Con Sukai Lo más importante Es verte esto Porque esto Se salta en Con Sukai Aparte de La otra carta Que vamos a meter Por ahí Que ya os enseñaré ¿Vale? Para cerrar un poco El split De De lo rojo azul Jugamos Dos Freezer Y un Cooler Este es el Cooler Promo Que os he dicho Que cuando lo sacas Con esto Fagando 5 energías Sacas 1 y 1 ¿Qué pasa? Que este también Tiene la rival De por 3 energías Una roja Una azul Y otra que puedes elegir Tiene Triple Strike Y cuando juegas esta carta O atacas ¿Vale? Tu oponente pone El top del deck En el drop area Y eliges Una oponente Y le haces menos 25.000 Es decir Menos 1 Menos 1 Y después Al final del turno Te lo subes A la mano Puedes subiértelo a la mano Y poner una energía En activo Es decir Dos de este Más una de este Para poder hacer El 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 arrival Mucho más sencillo Después Porque te lo puedes Volver a sacar Es increíble Y después Este es el Triple Strike Que ya todos conocemos Con el E.N.J.S.A.U.S. Que cuando ataca Eliges Todas las cartas De los oponentes Todas Ignorando barriar Y le haces menos 30.000 Por el turno Es decir Si sacas a esto Le haces esto Es un menos 3 Pero que pasa Que este también tiene el auto De cuando Una oponente El car Es decrecido el poder Pones Dos cartas del top En el deck Es decir Juegas los dos Acto seguido Menos 25.000 A algo Te pones una por él Una por este Y dos por este Ya son cuatro Que pasa Que Atacas Le hacen menos 30.000 A algo Dos por cada cosa Que le hagan menos 30.000 Y una por este Es Si tienen cartas En 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 mesa Que no va a tener Porque te va a jugar Alrededor de los Unison Es win seguro Es win seguro A no ser que haya Cosas raras Que suele haber Cosas que juego también Para darnos Un poco de punch Que le falta A veces para robar Juego este Core Que es el Baby Unison Que Si tu líder es Rojo Y todas tus energías Están en Red Mode Tu líder gana más Mil Bastante bueno Para obligar a la gente Que combe En primeros turnos Después Si esta carta va a perder Un marker Por un ataque del oponente Puedes elegir una carta Debajo de ella Y ponerla en el drop Caritas debajo de ella Como lo veréis Muy fácil Porque con el Activament que tiene El más uno Robas una carta Y eliges Una opon en Battle Car Y le haces Y la pones Debajo de ella Así que es bastante bueno Te puede quitar Todas las cosas Que no sean barrios Y que pasa Que encima Esta carta gana Más de mil Por el turno Si hacemos eso Con esta en mesa La pan del aniversario Increíble Que pasa Que sale por uno Si tu líder Es rojo Y tu o tu oponente Tenéis Battle Car 15 mil o más de poder Que suele ser siempre La sacas por uno Que pasa Limit one Que cuando una de tus Cartas Es Incrementado el poder Robas una Y encima le haces Menos 20 mil Que pasa Haces el más uno Robas una Robas otra por esta Ganas más 10 mil Haces menos 20 mil Que pasa Haces menos 20 mil Si es por este lado Robas una Si es por este lado Robas otra Y si es En el turno del oponente Que te tiras Cualquier Perdón Cualquier After image O cualquier cosa De esas O una Senzu Salta también Y es un más 3 Es increíble Este Este combo Me encanta A mi me encanta No se a vosotros Pero bueno Seguro que hay mejores Después jugamos 4 androides De los nuevos 2 Gohan Rar Y La secretilla Vale Los androides nuevos Que pasa Que es un blocker Que se juega por uno Si tu líder es rojo Y nos hallan Vale Y tu oponente Tiene 2 o más energías Que pasa Que robas una carta Y la juegas Cuando la juegas Eliges una oponente Battlecard O unison O unison Muy importante Para matar unison Y le haces menos 15 mil Vale Cuando esta carta Ataca a una battlecard La pones en activo Al final del turno Vale Así que tendrías un blocker Free Me parece increíble Por una energía Que te ayuda A matar los unison Que siempre son Son muy jodedores Así que Me parece increíble Después tenemos El Gohan Rar Por aquí Que cuando esta carta Es jugada Bueno Lo primero de todo Sale por uno Si tu oponente Si tu líder es rojo O Master Kitchen Y tu vida está a 4 o menos Cuando estás a 4 Y estás a Waken La sacas por uno Y la juegas Que pasa Que cuando se juega Eliges un total de 7 Battlecard o unison Y le haces menos 10 mil Lo malo Que no ignora barrier Pero es que Muchas de las cartas Tampoco tienen barrier Y es bastante bueno Le haces un menos 10 mil Y si has elegido 5 más Encima ganas 10 mil Y doble strike Y después Por una energía roja Cuando esta carta Es añadida a tu zeta A tu zeta de energía Es decir Combas con ella Y la añades a la zeta Eliges una O ponen Battlecard O unison Y le haces menos 15 mil Bastante bueno Para matar unison Que es lo que más jode A este deck Y nada Ya vamos con Con la secretita Llevo el vegeta Del aniversari Me parece muy bueno Pero seguramente En los próximos días La cambie por Por esta que veis aquí La Radiant Saiyan Que es un poco más agro Y me gusta Me gusta bastante ¿Qué pasa? Que es dual attack Con un sparking De 25 cartas En el drop Después Es ultimate Deflect Y triple strike ¿Vale? Por 4 Juegas esta carta Y eliges Una oponente Leadercard Y le haces menos 5 mil Para el turno Que quieras matar Te la juegas por 4 Le haces menos 5 mil Al líder Y es increíble Es un triple strike Normalmente no se pega Con ella Lo que haces es Quitártela del juego Es el activate main 2 ¿Vale? La quitas del juego Eliges todas las oponentes Battlecard Y todas las unis Son ignorando barrier Y las pones en el drop Y entonces pones Una carta De la energía Del oponente O sea De la energía De la vida Del oponente En el drop Es decir Es un menos 1 En vidas Y encima Te barre todo el campo Me parece Muy buena Un poco cara La verdad Pero muy muy buena Después ¿Qué jugamos De extras? Juego las 4 Senzu para defendernos Juego 2 After image Que me parecen increíbles Que lo puedes hacer Picándote vida Que lo puedes hacer Pagándolo Que lo que hace Es elegir una de tus cartas Le das más 40 mil Y le haces menos 10 mil Algo Para el turno Muy bueno Para que Él se tenga de milear No robas Pero te mileas Y encima Permites fase de combo Para poder hacer tu chamba Y sacar cositas Y poder robar ¿Vale? Después Fly like an eagle Pues igual Te puedes bajar Menos 10 mil A tus bichos Y le haces más 100 mil A tal ¿Qué pasa? Que estas 4 Interactúan con la pan Y siempre es God Subir a la pan Y si está en campo Si no te la han volado Es increíble Y por último Mi última adquisición Son 3 explosive dance Para el turno Que te tiran los Kotsukai Directamente Le tiras un explosive dance Y se lo explicas En coloritos ¿Vale? Limit 1 Si tu líder es rojo Niegas el ataque Adicionalmente Si tu vida son 4 o menos Y tienes una zeta extra En el battle area Muy importante Bajarte en cuanto puedas La zeta extra Muy muy importante Cuando tu oponente Ataca con una non leader card Para duración del turno Se tiene que quitar Zetas Del mismo valor De las cartas De las cartas Que va a atacar Es decir Si va a atacar Con un 40.000 Se tendría que editar De las zeta energy 40.000 de poder Y así podría atacar Así que es bastante bien Para parar turnos Si nos quieren Reventar Aparte Que le tiras esto Después te tira Por ejemplo Sensus O te tiras algo Y quieres sacarte El cooler Que se salta Este mira El que se salta El Kotsukai Pues ya Ya sería GG Yo creo Pero bueno Hasta aquí Mi deck De cooler Os dejaré aquí Un pantallazo De como lo lleva El que quedó Tercero del worlds Que lo lleva Un poco más Estable Con muchas copias Por 4 de todo Y espero que os haya molado El deck Que me parece muy divertido Esta semana Seguramente os traiga Otro vídeo Enseñando Algo de azul No sé todavía Cual enseñar Porque estoy montando Mira Estoy montando Por aquí El El Goku de energías Vale Están por aquí Lo tengo que probar Pero no sé qué Y encima Me tienen que venir Los premios Del De De Barcelona El top 16 Me enviaron lo del top 32 Y me dijo Danilo Que me tenían que enviar Los del top 16 Así que Nada Espero que os haya molado Recordad Montafag.com Código Bubiño11 Así que Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Es Nuestro